No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Es un área, un lugar muy sensible, pero también refleja la decadencia, la poca responsabilidad social que hubieron de muchos gobiernos, no solamente el último, de poner una mirada en un lugar que es de todos nuestros vecinos, es de todo, y que sin duda tenemos familiares ahí adentro, están las condiciones que hoy se visualizan. La inseguridad viene del desorden, del abandono, eso genera inseguridad al 100%, por eso que la propuesta del Intendente es revertir con un proyecto de trabajo que tenemos para el cementerio, reivindicando el tema de la seguridad, reivindicando el tema de que esté en orden, limpio, que sea un lugar agradable para que el vecino pueda ir y estar con sus seres queridos, que es un lugar único y que estamos con un proyecto muy amplio para volcarlo en ese sector. De hecho, en estos días ya empezamos, cuando se vaya un poco el frío y la nieve, están todos los bloques para empezar a trabajar el paredón, la iluminación, el agua, el tema de dónde es también un lugar importante, Walter, es también donde descansa el personal. Si ustedes van a ver dónde estaban descansando todos estos tiempos el personal, la verdad que da vergüenza una ciudad primer mundo tener ese lugar tan abandonado. De esta forma estamos trabajando con una mirada, como te dije recién, muy optimista y que la realidad se vaya cambiando con hechos. Y estamos con el proyecto de la reestructuración, de la iluminación, el apeo, el agua, el gas, que todavía no tienen, nunca estuvieron. Hicieron edificios en la entrada del cementerio, le pusieron un termotanque sin gas, no sé cómo iba a funcionar eso. Entonces, esta desidia, esta manipulación y esta forma de reírse del vecino, en estas acciones, nosotros la vamos a revertir con trabajo y con un proyecto que es lo que pide el Intendente, y para eso estamos acá, para el desafío de la reconstrucción.